¡Suscríbete al canal! Si vosotros hemos de marcarles, necesitas que tenemos y el mercado se va a adaptar. No hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que es necesario. Esta gente de los mercados nos ha montado en este tinglado y ahora piden que les premiemos. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo no visco perdón de las mejores posibilidades. Yo he tirado en mi currículum y no me han agarrado en cap trabajo. La gente que tanto se queja, la gente de las manifestaciones, lo que tenía que hacer es ponerse a hacer cursos, ponerse a trabajar. Ni trabajo, ni oportunidades, ni derechos, ni futuro. Y el que no pueda pagarse una educación privada, pues nada, a lo público. Hay que apostar por un estado del bienestar público, de calidad y que abarque los derechos fundamentales. No permiten que compatibilicemos trabajo con estudios, por lo tanto están elitizando la universidad. Los residuos públicos que tenemos son un derroche. Las personas que fan a que esta afirmación no utilicen ese big publics, porque lo público es lo que garantiza la igualdad. Yo no entiendo de qué se quejan las mujeres hoy en día, si están más valoradas que nunca. Estoy harta de cobrar menos que mis compañeros haciendo el mismo trabajo. El aborto es un asesinato. Es un derecho que tenemos que tener todas y es una opción a elegir. Yo veo bien que se creen campos de golf. No podemos secar los acuíferos mandando todo el agua a campos de golf, porque es más importante que unos cuantos estén jugando a un deporte o que todos disfrutemos de la agricultura que nos alimenta. Me hace ilusión ver a Alonso y además que trae mucha popularidad. Aquí hay unos que están empeñados en que la cultura solo sean carreras de Fórmula 1 y que el Papa venga a visitarnos.